Es casado, así es, pero es separado ya hace 3, 5 meses, hasta el día de hoy 5 meses, yo lo conozco el 24 de julio que es que me contrata y ahí es donde empezamos a tener una amistad, porque yo estoy soltera hace un año y yo realmente una soltera puede conocer a mil personas ¿Tú sabías que era casado? Por supuesto, pero separado y el tema del divorcio todos sabemos que es tedioso y toma tiempo y más aún cuando hay dinero y propiedades de por medio, se jacta de decir que yo tengo una obsesión con el señor Zambrano Eso es falso, lo único que yo busco en estos 6 años es que usted Magali Medina, deje en claro que yo nunca me metí ni en su relación ni en la relación del doctor Pineda porque el doctor Pineda es una persona separada ya casi 5 meses, vive solo